¿Tuvo la primera fiesta? Alexis Vega fue captado en el concierto de Karol G. Con menos de una semana de realizar su re-debut con el Toluca, Alexis Vega visitó la Ciudad de México para ir al Estadio Azteca donde tuvo lugar el concierto de Karol G. Una vez que se confirmó su salida de las chivas rayadas del Guadalajara, Vega estuvo en la mira debido a las múltiples indisciplinas que vivió en sus días con el rebaño sagrado aún y cuando llegó a prometer que eso cambiaría. Su llegada a Toluca se confirmó el 17 de enero y el 3 de febrero redebutó con los Diablos Rojos en la victoria 4-1 ante el León, donde incluso abrió su cuenta goreadora del 2024. Por otra parte, tras la victoria ante el Herediano en la CON Champions, el oriundo en la CDMX decidió darse un respiro para visitar Coapa y ver a Karol G en un evento que convocó a más de 80,000 personas. En el video compartido a través de redes sociales, el delantero aparece platicando con otra persona, pero no se le ve bebiendo o realizando alguna indisciplina. Sin embargo, otro sector criticó la decisión de Vega, argumentando que era negativo que asistiera a un evento que se dio a altas horas de la noche si el día sábado Toluca visitará al Necaxa en el Estadio Victoria. Según reportes del diario Record, Alexis Vega optó por tomarse un momento de descanso y disfrutar del concierto de Karol G en el icónico Estadio Mexicano. Sin embargo, esta decisión ha avivado las dudas sobre si el futbolista ha reflexionado sobre los problemas pasados relacionados con actos de indisciplina. Es importante recordar que Vega ha enfrentado cuestionamientos por sus comportamientos fuera de las canchas a lo largo de su carrera. Durante el torneo de apertura 2023, el jugador fue apartado temporalmente de la plantilla de su ex equipo, las Chivas, debido a actos de indisciplina. Estos incidentes culminaron con su salida definitiva del club al finalizar el torneo. La presencia de Alexis Vega en el concierto de Karol G ha revivado la discusión sobre la responsabilidad y el compromiso de los deportistas profesionales fuera del campo de juego. Las críticas y especulaciones sobre su conducta podrían afectar su desempeño y su imagen pública en el futuro. Cabe destacar que el futbolista ha sido criticado en más de una ocasión por asistir a fiestas y conciertos durante la temporada regular, siendo esta una de las razones por la cual terminó saliendo de Guadalajara. Ahora Toluca buscará conseguir 3 puntos en la jornada 6 de clausura 2024 que los acerquen a los primeros 4 lugares de la tabla. Ahora previo al juego de los Diablos Rojos ante Necaxa en el Alfonso Lastras, algunas personas lograron captar al delantero disfrutando de uno de los dos conciertos de Karol G en el Estadio Azteca.